¿Quién es? Soy yo, vieja. Abro la puerta. Bonita la hora en que te apareces, bandido. ¿Qué clase de hombre eres tú? Mira, mira, mira. Yo andaba con mi compadre. ¿Qué compadre? Me compadre Anacleto. Andamos comiendo una gallina. Bueno, ¿y por qué no se quedó con su compadre? Las mujeres celosas son un problema serio, ¿ah? Corrachito a mí me llama, a mí me llama, yo no lo puedo negar. Corrachito a mí me llama, a mí me llama, yo no lo puedo negar. Será porque no me falta, en mi bolsillo dinero con que tomar. Siempre vivo divertido, con mis amigos es mi conformidad. Y aunque a mí me lo critiquen, oye mujer, no dejaré de tomar. Y aunque a mí me lo critiquen, oye mi piel, no dejaré de tomar. Me muera, vea, buena cabrón. Hace el hombre con el fastidio, acuéstese hombre, que es mi tranquila. Me muera, vea, yo lo que quiero, me atrope, es lo que me haga un costumbre. Ah pues señor. Si me voy a las cantinas, a las cantinas no me vayas a buscar. Que oscurezca aunque amanezca, siempre a mi casa algún día te voy a llegar. Que oscurezca aunque amanezca, siempre a mi casa algún día te voy a llegar. Mujer, tú tienes tu casa, ¿cuál casa? Y quieres con qué contar. Mujer, tú tienes tu casa, tienes tu casa y quieres con qué contar. Y aunque yo viva borracho, por las cantinas no me prestes necesidad. Y aunque yo viva borracho, por las cantinas no me prestes necesidad. Oye, vea, yo ahora sí quiero aislarme nuestros sueños. Mire, vaya con paz y déjenme en paz, esto se acabó, se acabó.